Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios que no cambie mi destino Tú, eres toda mi vida, comprendes mis sentimientos y fortificas mi alma Yo, extraño mucho tus besos, como también tu alegría, cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios que no cambie mi destino No me vayas a fallar, oye que más te quiero Porque en realidad, eres lo que más quiero Tú, me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas, y se divisa la gloria Yo, como siempre te digo Tú, por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios que no cambie mi destino No me vayas a fallar, oye que más te quiero Porque en realidad, eres lo que más quiero Y como dice, mamá, y sigue los temas Uy Y lo que más de que te pido Te mantenemos De la cústria Uy, uy, uy Sobre Ven Hagamos de esta noche un especial Y será El más hermoso sueño que vivimos Ven Y a todo el mundo duerme la ansiedad Descansará La fiesta de nosotros va a empezar Ven y baila Uh, uh, uh Baila conmigo Uh, uh, uh Ven y baila Uh, uh, uh Ven Te enseñaré mi baile del amor Es mejor Se necesita estar enamorado Ven No te hace falta llevar el compás Para amar Que la música no deje de tocar Ven y baila Uh, 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 uh Baila conmigo Oh, uh, uh Uh, uh, uh Ven y baila Uh, uh, uh Baila conmigo Ven y baila Uh, 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 uh Baila conmigo, oh, 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 ven y baila, oh, oh, oh Tenía un corazón de cristal, se lo fui quebrando de tanto llorar Pero una mañana sin decirme nada decidió volar Tenía un corazón de cristal, se lo fui quebrando de tanto llorar Pero una mañana sin decirme nada decidió volar Estaba cego de vanidad, en el escenario me veía engaldar Y entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar Aquellos ojos yo ya no sé a dónde miran Porque suspiran al que le calma la soledad Si en eso nunca hubieran dicho tantas mentiras Yo no estaría pagando el precio de mi maldad Mi corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento Me haber herido con tanta crueldad esos sentimientos Mi corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento Porque en la tu vida ahora no está Su corazón, corazón de cristal Yo estaba ciego de vanidad, en el escenario me veía encantar Y entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar Aquellos ojos yo ya no sé a dónde miran Porque suspiran al que le calma la soledad Si en eso nunca hubieran dicho tantas mentiras Yo no estaría pagando el precio de mi maldad Mi corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento Me haber herido con tanta crueldad esos sentimientos Mi corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento Porque en la tu vida ahora no está Porque en la tu vida ahora no está Su corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento Me haber herido con tanta crueldad esos sentimientos Mi corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento Porque en la tu vida ahora no está Su corazón, corazón de cristal Que en la tu vida ahora no está Su corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento Para todos ustedes Yo soy un compañerito feio